Nos vamos ahora con Pedro Brieger a Guatemala, situación complicada allí para el primer mandatario de ese país, Pedro. Sí, que ya no lo es más. El primer mandatario acaba de entrar hace minutos nada más a la cárcel de Matamorros, a lo que se llama, lo que los guatemaltecos denominan prisión provisional. Recordemos, acusado de una compleja trama de corrupción conocida con el nombre de La Línea en las aduanas nacionales. En mayo tuvo que renunciar la vicepresidenta Roxana Valdetti, que está en prisión. Hace unos días le quitaron la inmunidad parlamentaria al expresidente Otto Pérez Molina, que hoy tuvo que ir a declarar derechito a la cárcel. Guatemala tiene un nuevo presidente, se llama Alejandro Maldonado, un hombre de larga trayectoria en la política, un magistrado, ahí lo vemos en el momento de la jura. Esto es hoy, efectivamente, es la noticia sin lugar a dudas. Y además, lo extraño, lo particular, que hemos dicho, el domingo hay elecciones en Guatemala. Esto es realmente muy curioso, por supuesto, por eso el sábado en Misión 7 Internacional vamos a tener un informe especial sobre Guatemala. Pero además le doy más datos. El presidente en prisión, un expresidente dictador, Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio, que todavía está ahí la pelea a ver si va a la cárcel o no. Otro expresidente guatemalteco, Portillo, que fue extraditado de Estados Unidos, estuvo dos años en prisión en Estados Unidos por haber reconocido que había estado en una trama de soborno con plata que llegaba de Taiwán. Y nos llevaría mucho más tiempo a hacer la lista de los expresidentes guatemaltecos involucrados en casos de corrupción y juzgados. ¡Gracias!